Hola, soy Susana de Operaciones Industriales. Estoy trabajando desde casa para garantizar que las operaciones críticas de nuestros clientes industriales se ejecuten lo más rápidamente posible. Y lo conseguimos gracias al excepcional equipo de técnicos y operarios repartidos por todo nuestro territorio, que con su generosidad y con su entrega lo hacen posible día a día. Gracias valientes. No estáis solos, estamos conectados. Ánimo, que ya queda menos.